Teorías del proceso empresarial El balón Bosu se originó en un momento crucial en la carrera de un entrenador deportivo, David Wick, quien sufrió una lesión lumbar. Para su recuperación, el médico le recomendó un ejercicio en un balón. Sin embargo, el equilibrio necesario para realizarlo se convirtió en un factor de riesgo. Entonces se le ocurrió emplear una pelota cortada por la mitad para su tratamiento. Con su conocimiento sobre la industria del entrenamiento deportivo, empezó a trabajar en su idea en su taller en casa. Posteriormente, para mejorar el producto, lo desarrolló con el apoyo de ingenieros. Ahora el balón Bosu se vende como parte de los elementos de entrenamiento de diferentes equipos en diversas disciplinas, gracias a que su inventor logró promocionarlo en este mercado. Cuando alguien decide pasar de empleado a empresario como lo hizo David Wick, puede encontrarse con varios factores que se deben tener en cuenta a la hora de originar la idea de negocio y ponerla en marcha de forma exitosa. Con el fin de comprender cómo actúan algunas fuerzas y componentes dentro del proceso empresarial, se abordarán tres teorías relevantes, tomando como base el libro guía innovación empresarial de Varela 2014. Teoría de Albert Chapero. Para este autor, en el proceso de formación de empresas existen patrones y características generales. Sin embargo, es complejo y hay múltiples variables a considerarse. Por ello es importante promover el proceso empresarial, teniendo en cuenta más que al empresario en sí, lo que el autor denomina evento empresarial, el cual está compuesto por cinco características. Toma de iniciativa o capacidad para identificar y avanzar en una oportunidad de negocio. Acumulación de recursos para determinar necesidades y recursos financieros. Administración, comprendida como la capacidad de dirección. Autonomía relativa o libertad para tomar decisiones y para orientar la organización. Toma de riesgos, es decir, la disposición para enfrentar recompensas o pérdidas. Para Albert Chapero, estas características dan origen al evento empresarial y producen innovación. Chapero también plantea que existen múltiples factores de orden social, político, cultural y psicológico que actúan produciendo dos percepciones determinantes. Primero, la de la deseabilidad, ligada al deseo, gusto y ambición. Y segundo, la de factibilidad, que es más de orden racional y que resulta del análisis detallado del plan de empresa para generar lo que se denomina la fuerza resultante. Dicha fuerza define la trayectoria vital de la persona, su estilo de vida y su comportamiento. En el caso del balón Bosu, son evidentes todos los elementos que componen el evento empresarial. La toma de iniciativa, cuando WIC, a pesar de su lesión, trabaja en su idea. La acumulación de recursos, financieros, humanos, físicos y tecnológicos, en tanto inicia su prototipo con recursos propios en el garaje de su casa. Posteriormente, convoca a un grupo de ingenieros para mejorarlo. Administración, cuando promueve el balón en conferencias deportivas y su uso para el entrenamiento en varias disciplinas. Autonomía relativa, ya que a pesar de la falta de equipo de software de diseño y aún con los ingenieros apoyándolo, decidió reducir los costos de producción por su cuenta. Adicionalmente, se observa cómo la percepción de deseabilidad y factibilidad fueron alineándose en su cambio de vida como emprendedor. Dichos elementos constituyen un buen ejemplo de evento empresarial y, por ende, de innovación. Teoría de Robert Ronstadt En su libro Entrepreneurship, este autor centra su atención en el empresario y en su capacidad para evaluar, tomar decisiones y llevar a cabo las acciones requeridas. Esto se realiza mediante tres acciones. Primero, identificación de factores relevantes en tres áreas, la de la empresa, la del empresario en sí mismo y la del entorno. Segundo, evaluación integral de estos tres factores mediante las consideraciones cuantitativas, cualitativas y éticas. Tercero, relaciones entre las evaluaciones y el momento particular de su carrera empresarial. Según la teoría de Ronstadt, para el caso del Balón Bosu, ¿cuáles evaluaciones podrían ser las más destacadas y en qué áreas? Se realizaron evaluaciones en las cuatro áreas. Sin embargo, se pueden destacar la de su carrera empresarial y la de él como empresario. Estas evaluaciones se favorecieron por el momento crítico de su carrera. Al tener que ausentarse como entrenador, se generó una oportunidad de análisis y redireccionamiento de su profesión. Lo anterior, combinado con la evaluación del ambiente y el aspecto ético, le permitió transformar un balón con deficiencias en un producto mucho más eficiente y funcional en el mundo deportivo. Modelo de Eric Rice. Desarrolló un circuito de retroalimentación orientado al incremento permanente en la generación de valor denominado Lend Startup. Este modelo permite enfrentar exitosamente el nacimiento de nuevas empresas. Parte del ciclo de construir un producto, medir percepciones y actitudes de los clientes, obtener información y deducir conclusiones para generar aprendizajes y, por consiguiente, nuevas ideas. Según esta teoría, aplicada al caso del Balombosu, se destacan las aproximaciones a un producto útil y requerido en el mercado, que es trabajado y mejorado con ingenio, conocimiento del sector y apoyo de ingenieros hasta generar un artículo deportivo exitoso. Como se observa, existen varias perspectivas que permiten identificar los diversos factores, fuerzas y variables que se deben tener en cuenta a la hora de emprender y que deben ser de especial atención para las personas que quieran idear y poner en marcha su propio negocio. Unas teorías se enfocan más en el inicio de la idea o en el empresario, como las de Chapero y Ronstadt. Otras, como el modelo de Lend Startup, se centran en el producto o servicio, así como en su mejora e innovación continua. Gracias.